¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos con la temporada, acabamos el mercado de invierno después del episodio anterior que bueno Fue un episodio doble, ¿qué pasa? ¿Qué hay desconectándose? No sé, hay algo desconectándose al ordenador, da igual Vamos a continuar con la temporada, estamos en el mes de febrero, ¿vale? Ya el mercado de invierno han quedado atrás Y hoy, bueno, pues hoy vamos a tener copa, vamos a enfrentarnos al Valencia, estos son cuartos de final, si yo no me equivoco Efectivamente, lo pone cuartos de final y seguiremos con la liga, por supuesto En la Champions, de momento estamos a la espera de que se juegue la ronda previa, esa ronda de 16avos De hecho, ¿puedo verlo eso de alguna forma? Pues imagino que sí Si ponemos aquí la Champions, ¿esto es la Champions, no? ¿No? ¿Esto no es la Champions? ¿Dónde están las Champions? ¿Copa? ¿Copa de España? Ah, vale, joder, que al triángulo puedo cambiar de competición, vale Ya está, vale, ya está, mira, este partido, esta ronda, mejor dicho, de 16avos Entre los equipos del 9 al 24 Eh, vale Vale, pues los que salgan de aquí ganadores Se enfrentarán a nosotros No sé si está hecho como la vida real, que es un cuadro Es un cuadro en el que los emparejamientos van por clasificación Y está ya decidido, no hay un sorteo No sé si va por cuadro o va por sorteo Lo veremos... De hecho, no sé si lo vamos a ver en algún momento, la verdad Porque no sé si me voy a poner a mirar la clasificación y ver si coincide Pero bueno, da igual Eh, ya veremos quién nos toca Da igual, que nos toque Si el objetivo es ganar la Champions Habrá que ganar a todos Eh, al que toque habrá que llevárselo por delante Bueno, vamos a continuar con la temporada Eh, me habéis comentado también el tema de los traspasos No es que yo haya desactivado ninguna opción ni nada No, no, es que no... Que no te notifica de los traspasos Que te llegan ofertas y no te notifica nadie de los traspasos Me parece maravilloso Me parece, vamos... Para matar a alguien Es que me parece para matar a alguien Es que, de verdad, tío, es increíble Bueno, eh... Toca enfrentarse al Espanyol Que está de los últimos No sé si quizá esto es partido para hacer así un poquito de rotaciones, ¿no? Es partido para tomarlo con un poquito de calma Para meter a Arda Para meter a Hendrik Luego vamos a jugar contra Valencia en la Copa A partido único Podemos tomar con calma a este, ¿no? Eh... Sí Sí, voy a tomarme con calma a este No sé si voy a quitarnos a todos tampoco Mira, Rodrigo va a ir a la izquierda Eh... Luego Rudiger está sin soltura que juegue Va a jugar Fran García también, por ejemplo Y... Y nadie más Porque tampoco hay nadie más aquí para poner Bueno, podemos poner a Luling O dejar a Luling para la Copa Vamos a dejar a Luling para la Copa Vale, eh... Cambios aquí... Pues pocos, ¿no? Porque... Don Brian, como mucho Cambiarlo a organizador abierto Aunque no tiene la posición de medio derecho Así que da igual lo que le ponga Y Someni, ¿por qué no tiene el de contención con el plus? No lo sé Da igual, va a seguir de contención, ¿eh? No sé por qué se le ha quitado el plus Someni tenía plus ahí en contención Bueno, no sé Español-Real Madrid Vamos al lío ¡Ganamos 0-1 al Español! En un partido que era para 4 o 5 goles ¿Eh? Ha costado marcar Pero... Pero... Una barbaridad Aquí vamos a ver tiros 13 tiros Pero no marcábamos No marcábamos, tío Al final en el MVP para Arda Guller El gol ha sido De Enrique Eh... Pocas acciones pone aquí, ¿eh? Porque hemos tenido ocasiones Pero... Pero... Ya lo habéis visto, joder Que hemos tirado 13 veces Mira esta ¿Cómo no ha marcado esta? Se le ha ido a esta a Enrique Completamente solo en área Eh... Y se le ha ido arriba Luego aquí una parada Bueno, aquí es esta que se ha fumado a Enrique Que se la fuma desde donde quiere, ¿eh? Pero mirad qué cañón, ¿eh? Va muy fuerte el disparón Que quizás no se pueda apreciar bien en la repetición Y aquí... Eh... Y vamos a marcar el gol Recibía y con pierna derecha Le ha cruzado y hacía gol Pero hemos tenido más ocasiones Enrique ha tenido varias más De hecho no sé cuántos tiros ha tirado a Enrique Pero... Muchos Eh... Cuatro Cuatro y hemos visto tres Ha tirado una más que... De las que hemos visto Y bueno, luego hay más jugadores que han tenido ocasiones No, Rodrigo ha tenido alguna Alaba también, bueno Pero bueno, ha resultado muy corto Para lo que ha sido el partido Pero bueno, no pasa nada Porque al final Mira, hemos ganado y ya está Tres puntos Y nos vamos al siguiente Eh... Partido contra equipo Contra secciones rápidas No sé qué me estás contando El partido ha sido buenísimo El partido ha sido muy bueno Quitando la definición Que no hemos marcado goles ¿Qué te parece su rendimiento? Vamos a quitarle valor al rendimiento de Enrique Porque no ha estado fino en la definición Ha tenido partidos mejores Mejorará, eh Tiene 19 años O 18 Va a mejorar Claramente Bueno, cositas por aquí Mensaje de Eden Militao ¿Qué pasa? Eh... Eso quería decirte que te agradezco Que me hayas tenido en cuenta A pesar de haber estado Lesionado Estoy muy contento De volver a jugar Por supuesto Nueva posición Para Aurelian Someni Es la de Medio centro Vale Que es en la que está jugando Ahora mismo Vale Y aquí no tenía el rol Yo pensaba que tenía el rol De contención, eh No No tiene el rol de contención De medio centro Y... Y yo porque pensaba que sí Pues no sé por qué Yo pensaba que sí A ver Eh... Por partes Ahora que Someni es medio centro A ver Su posición principal Va a ser la de medio centro Así que vamos a entrenarle Centrocampista de contención ¿Vale? Los tres roles que le quiero dejar Son medio centro de contención Luego de medio centro defensivo Ya no me interesa Tiene dos roles de medio centro defensivo No me interesa Porque no voy a utilizar la formación Y habrá que ponerle Defensa con toque Defensa con toque Habrá que entrenárselo Esto hay que entrenárselo Para que lo tenga como rol Cuando lo pongo de central Y luego No sé De medio centro quizá Le pongo todocampista O algo así, eh Porque tiene buena llegada arriba Mirad 79 en tiro lejano 79 en potencia de tiro Creo que El de todocampista Le puede venir bien Para llegar Eh... Para llegar bastante a área ¿Vale? De momento vamos a entrenarle Contención Que es el rol en el que está jugando Y ya iremos ampliando Seis informes del ojeador Ah, bueno Esto porque he ojeado yo Algunos jugadores y tal Sin más No, sin más, no ¿Qué pasa? Que tengo que meterme aquí Específicamente a mirarlo Ya está Esto lo da ya como mirado ¿Qué quieres que haga? Tío, en serio ¿Qué quiere que haga? ¿Dónde quiere que entre yo A ver a estos jugadores? Son todos jugadores De la liga española ¿Qué quieres que me ponga yo aquí A buscar a los jugadores Específicamente? No lo veo en esta lista No sé dónde están Los jugadores de la liga española A ver, si no están en el de España Están en uno de estos De agentes libres Eh... Sí, mira Están por aquí Están por aquí Están por aquí Y no sé si por aquí también Voy a pasar por aquí encima también Para que me quiten Las notificaciones estas de mierda Esto de las notificaciones Es que... Es que ese coña Es de coña Que te estén mandando Notificaciones aquí De los ojeadores estos Que no le importan a nadie Y no te estén mandando notificaciones De que tienes una oferta de traspaso Mira Antes lo digo Tres ofertas Cuatro Porque esta no recuerdo haberla visto Surrealista Eh... No, 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 no Bueno, bueno Es que no son tres ofertas No, no Son tres ofertas por un jugador Luego uno por otro Cuatro Y otra cinco Esto... Ya me habéis dicho vosotros Que es... Que es así Que... Que no es un problema mío Que yo no he quitado ningún ajuste De hecho yo he estado mirando los ajustes Es que no hay ningún ajuste Que cambie notificaciones No hay nada No hay nada Yo me he metido ya En los ajustes del juego Y no hay nada Eh... Entiendo que lo arreglarán Con algún parche Entiendo que lo cambiarán Con algún parche Porque si no Yo me voy a cagar En todos los que han hecho el juego Vamos a respirar tranquilamente Me ofrecen 350.000 Vamos a pedir Vamos a pedir 500 Vamos a pedir 500 Me da igual Si no me los van a pagar Eh... Porque el jugador va a rechazar Y por Frank González Este... Tres ofertas de traspaso Pues... Voy a rechazar las tres Porque ese tío Tiene buen potencial Pues ahora mismo No me interesa venderlo La verdad Y menos aquí ahora Para que salga el próximo verano No, no, no Continuamos Eh... Ha salido el 11 de la semana Ah, me ha vuelto a parar ¿Pero por qué me paras? ¿Me paras porque hay una oferta? No, no me paras porque hay una oferta Me paras porque le da la gana pararme Vamos a respirar tranquilamente Vamos a respirar tranquilamente ¿Estos jugadores qué? ¿Qué quieres que haga yo con ellos? Paso, 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 paso Esa notificación se va a quedar ahí Permanente Como la del contrato de Lucas Voy a empezar a dejar Cosas ahí Porque es que no tiene ningún sentido Yo no voy a estar parándome aquí todo el rato Tío, para los jugadores estos Eh... No, el análisis del rival No, no me interesa No me interesa Quizá esto Esto se puede borrar de alguna forma La notificación Personalización avanzada A ver Esto es interrupción de los avances Vale ¿Cuál es la interrupción en este caso? Cuando vuelva tu asistente No sé a qué asistente se refiere Esto no es... El asistente no son los ojeadores, ¿no? Yo creo que no, vaya Detener la simulación al recibir actualizaciones de traspaso Detener la simulación al recibir ofertas de traspaso No hay ninguna actualización Vamos a seguir Vamos a seguir, de verdad Sigamos Sigamos Puedes elegir cuando te para Pero no puedes elegir Que te notifica No tiene ningún sentido Bueno Eh... Aquí, ¿qué? Oye, pues aquí, ¿qué? Vamos a tener que cambiar a... Unos cuantos, ¿eh? Voy a tener que cambiar a unos cuantos Vale, a jugar Álava Va a jugar Somení Que está mejor físico Con mejor físico ahora mismo que Militao y Rudia Lucas en la derecha Valverde Da igual Puede jugar siempre Capabinga Los de arriba han descansado todos antes Menos Rodrigo Eh... Podría entrar alguien en el lugar de Rodrigo Podría entrar Modric y tirar a... Tirar a Valverde a la banda Vale Y luego, pues me llevaré a Ceballos Me llevaré a Vallejo ¡Por favor! ¡Los menús! ¡Qué desesperación, tío! ¡Qué desesperación, eh! Me está desesperando mucho el modo carrera este año Hay muchas cosas mal hechas Bueno, de los menú no es nuevo Pero, no sé Tengo la sensación de que va peor incluso de lo que iba en... En juegos anteriores Vale, venga Esto mismo ¡Tácticas! Pues a eso a venir Lo vamos a dejar ahí con la defensa con toque Hostia, espérate que no he movido a Valverde Modric Ahora Valverde organizador abierto aquí de medio derecho Que lo tiene como posición entrenado Así que puede jugar ahí sin problema ¿Modric todocampista? Pues... No ¿Cama, venga todocampista? Sí, ¿no? Mejor que Modric Y Modric organizador Venga organizador Extremo interior para Vinicius Y Mbappé como cazagoles ¿Lo tenemos listo? Pues en principio sí Estamos listos para enfrentarnos al Valencia Chicos Cuartos de final En la Copa del Rey ¡Pede! La sacó Mamardasvili Luka, 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 Luka Arriba Venga, Kylian ¿Qué hace? Bueno, vale, da igual Ha marcado Joder, lo que estaba costando Meterle un gol a Mamardasvili Se acaba la primera parte Con 0-1 en el marcador Podrían ser más Pero Mamardasvili Lo está sacando todo De todas formas La valencia es que Ni se ha acercado A dos tiros No sé ni qué tiros ha sido Ahora ha tirado ese 30 metros Porque es que No sé cuándo ha tirado Venga, ya ¡Qué barbaridad! Acaba de meter Mbappé Gol del Valencia Una cagada de Ceballos En el centro del campo Que pierde el balón Nos hacen la contra Y nos hacen gol Pero muy fácil Mbappé Mbappé para el tercero Mbappé es a tri Venga, se acabó La tontería del Valencia ¡Bof! ¡Qué buena pared de Mbappé Con Bellingham Y el cuarto A casa Pues se acabó el partido Señores 1-4 Venemos al Valencia Nos metemos a las semifinales De la Copa del Rey Con póker de Kylian Mbappé Este tío es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Ha podido hacer más Pero Mamardasvili Ha salvado varias Ya está Así que no sé ¿Qué os digo? Nos han metido un gol ridículo Eso sí Se han puesto un gol Ahí en un momento Ceballos cagándola Da igual cuando digas esto Y aquí vemos ya Quienes son los equipos En semifinales Está la Alemería Que ha eliminado el Betis Y el Getafe en Girona Sorprendente Y luego por supuesto El Barça Bueno pues nos fue a tocar Un clásico O en semifinal O en la final Porque no creo Que el Barça caiga Contra ninguno De los otros dos Vale No sé qué me está contando aquí Bla 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 Ha estado imparable ¿Cómo ha visto su rendimiento? Si es que no puedo decir Que diga mal Un tío que ha metido Cuatro goles ¿Cómo ha visto su rendimiento? No sé Te digo que ha jugado mal No sé Hostia es que hay derbi Jaja Vale 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 Está bien Hay derbi A ver Por cierto me han cambiado El calendario Quiere decir que tenemos rival Y es el Almería Y esto ya es a doble partido ¿Cierto? Joder cuánto tiempo Entre uno y otro Hasta abril no se juega la vuelta Vale Más de un mes después Se juega la vuelta Vale Interesante Bueno El Almería en principio Será bastante sencillo Además el Almería Está en segunda El Almería Está en segunda Y nos vamos a enfrentar A un equipo de segunda En las semifinales De la copa Bueno oye Es lo que ha tocado Aquí me estás parando ¿No? ¿Parando? Me estás parando Y yo entiendo que me estás parando Por algo de los traspasos No aquí hay algo Ah oferta de Isla Terra No No quiero ser seleccionador inglés Es verdad que tenemos Para ya Bellingham Pero no No me apetece ser seleccionador inglés No no me apetece Continúa Vale Ahora nos ha detenido Entiendo que como nos ha detenido No ha ocurrido nada De todas formas Vamos a mirar Hay actualización con esto De Teixeira Teixeira por cierto Me ha jugado antes Ah Vale Los días que se pare Porque hay partido Tendré que comprobar igualmente Si hay algo Ya os sigo Esto ahora mismo Está siendo una pérdida de tiempo También También os informo ya De que esto Que yo estoy negociando aquí Traspasos de jugadores Que luego van a rechazar irse Pues La pedirás 460 Yo que se ¿Te puedo sacar 500? ¿Puedo sacar 500? ¿Puedo sacar 500? ¿Puede el jugador pagar Lo que el jugador ¿Puede el club Pagar lo que el jugador pide? Pues probablemente no Y si puede pagarlo No va a pagarlo Así que nos lo vamos a comer igualmente Bueno a ver Valverde con el toco 11 pases Y claro El último partido Juego en la banda Intervino menos en la creación ¿Te sientes capaz Para enfrentarte a Rodrigo de Pol? ¿Pero qué estás sabiendo? ¿Quién es Rodrigo de Pol? Bueno No sé quién es Rodrigo de Pol ¿Será capaz Militao De jugar como siempre O se deberá cambiar La táctica habitual? Militao puede hacer Lo que quiera Militao puede hacer Lo que quiera ¿Algo más? No, nada más Vale Este partido sí es importante Este partido Poca broma Es bastante importante Que no quiere ver el partido Contra el Atlético de Madrid Es el banquillo Brahim Bueno Y yo quiero ser millonario Brahim ¿Qué te digo? Ayer me gustaría ser millonario Y no tendría que estudiar Ni trabajar ni historias Pero no funciona así Funciona como que Vas a ser suplente Aquí no hay discusión alguna Van a jugar los titulares De hecho Modric casi Que lo he sacado Del banquillo ¿No? Alaba lo voy a sacar Del banquillo seguro Voy a dejar a Modric Porque de todas formas Para poner a Platt Que tiene 56 y media Me da igual Pero aquí el once Es el de gala No hay cambios No hay historias Podría entrar como mucho Camavinga Vamos a guardarlo Al Camavinga de revulsivo Jugamos en casa En el Bernabéu Chicos El derbi Para distanciarnos Al Atlético de Madrid Bien Si ganamos este partido Lo vamos a distanciar bien Mira, mira, mira El nuevo Bernabéu Que bonito Que espectacular Eh, no Los puestos no Los puestos de fuera del Bernabéu no Los han quitado Porque no paran de denunciar Los vecinos tocahuevos Y antimadridistas Eh, bueno Pues ya está Chicos Al lío Partido contra el Atlético de Madrid En casa Vamos a por ello ¡Kilian! Para el primer gol del partido ¡Mapéu! Buen pase para Vini Y va a hacer el segundo gol del partido ¡Jud con Mbappé! 3-0 Al descanso Vamos ganando 3-0 Estamos Reventando al Atleti ¡Que lo hace Kylian! 4-0 Hat-trick otra vez Eh, no ha habido fuera de juego No, 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 no No ha habido fuera de juego ¿Qué ha pasado con la línea? Eh, ¿podemos ver un replay de esto o qué? Porque no me quedaba claro Muy bien que ha pasado con la línea Porque A ver, a ver Dale Joder, Madrid Lo hay que hacer para poner una repetición Eh, pues ha pasado que Frank García se ha quedado Uf, no sé en qué botones estoy tocando, de verdad Frank García sé que se ha quedado ahí descolgado, ¿no? Completamente descolgado Frank García Completamente descolgado Frank García Muy bien, Frank Bueno, no pasa nada Marca Atlético de Madrid 4-1 Vete con Vini, 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 Vini Para el quinto Venga, toma Marca otro Atlético Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Le deja la entrada a Rodrigo Pues Rodrigo que hace el 6-1 Acabamos el partido Ganamos 6-1 El Atlético de Madrid Goleada escandalosa Acabamos de dar un golpe tremendo A la liga Y esta es la realidad Y la diferencia entre ambos equipos Eh No lo que vimos en el partido de ida Quizá Quizá aquí un poco exagerado Hemos sido bastante, bastante efectivos Pero es que el partido de ida También Fuimos bastante, bastante mejores Al Atlético de Madrid Y no ganamos porque O'Lak lo salvó todo Pero aquí O'Lak Pues por lo que sea No ha estado inspirado No ha estado inspirado hoy Y ya está Y les hemos metido 6 ¿A cuánto queda el Atlético? No lo sé Lo vamos a ver ahora Pero ya esto Es un golpe bastante, bastante importante A la liga No creo que eso nos vaya a ir Sí, elogiamos a todos Elogiamos a todos Es un gran partido Mapea vuelta a meter 3 goles Luego Vinicius ha metido otros 2 Rodrigo ha metido 1 Muchas gracias En esa última jugada Bien Bien, la verdad que bastante bien La liga ¿Qué pasa? ¡Puff! El Atlético a 8 ¡Puff! Venga, hasta luego Venga, se acabó O sea, la liga se ha acabado Quedan 15 partidos Muy gorda la tendríamos que liar Para no llevarnos esto Vale Rodrigo, gracias por escucharme Y no sé qué Eh Brahim, que podría haberlo hecho mejor Bueno, Brahim, no pasa nada Eres suplente Y el partido estaba decidido Cuando ha entrado Y el tema de Rudiger Bueno, el tema de Rudiger Es que Si no ha jugado más Es por los problemas estos Con las lesiones que ha tenido Vale, ahora tenemos Una semana hasta Osasuna Después Entre Osasuna y Girona Otra semana más Almería en Copa y Betis No sé si voy a meterme Todos los partidos hoy No lo sé Igual hago todos los partidos Y hago como en el episodio anterior Que lo divido en dos partes O algo No lo sé Vamos viéndolo Hay los jugadores en el equipo de la semana Valverde, Bellingham, Vinicius Y Mbappé Cuatro jugadores No está mal, ¿no? Aquí me han parado ahora mismo Y no sé por qué motivo Por traspasos no es Hay un correo o algo No Pues no sé por qué me han parado, tío Hay veces que me para Y no sé por qué Eh, en fin En fin Eh, ¿qué pasa aquí? Eh, no, no, no Es el cuadrado Pereira Un millón setecientos mil Bueno, ya hemos visto que pagan Dos millones doscientos cincuenta mil Así que voy a pedir Entre dos millones doscientos cincuenta mil Y dos millones y medio ¿Van a pagar? Pues Probablemente hacen que pagar Y luego el jugador rechace Como ha ocurrido aquí con Teixeira Qué vida esta, eh Qué vida esta con Con los rechazos Qué vida esta Vamos a ver Por aquí que me dirán Que ha rechazado irse Perfecto Y tenemos una nueva disposición Disponible para Teixeira Medio centro Vale Creo que la mejor posición Para este jugador Para este jugador Es la de central, eh La cual ahora mismo No me deja entrenar Me explica alguien Por qué no puedo entrenar Lo de central Si tiene posición Terciaria central Puede entrenar planes De desarrollo de central Pero no tiene central De principal De todas formas Nos podemos fijar En cuáles son las que Menos le tarda De subir de media Mira, como pivote organizador Aquí tarda tres semanas Tres semanas por aquí De lateral también Cuatro semanas De defensa con toque Vale, yo qué sé Vamos a entrenarle otra cosa Ya que Ya que no me dejan ponerlo Como central, pues Vamos a entrenarle Organizador Con ese pase de organizador Hostias Duro, ¿no? Y otro organizador Con 47 de pase Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo De carrilero Vamos a ponerlo De carrilero Que vaya subiendo de media Asescentivos para sacarlo Del equipo En cuanto podamos Vale, ¿podemos ir Al día de partido? Podemos ir al día de partido Por favor Y sin notificaciones De tonterías, tío Todo el rato Qué pesado Vale, Rudiger Ya va recuperándose Está en 75 de soltura Bien Creo que debe jugar Creo que debe seguir jugando Pero vamos a Rotar un poquito Vamos a poner a David Alba Y luego ¿Qué más? Están todos bien, ¿eh? Están todos perfectamente Pero yo que sé Vamos a cambiar a alguien, ¿no? Por mover un poquito El equipo Que Mavinga puede entrar Vamos a poner Esta vez a Mavinga Del lateral izquierdo ¿Qué más? Es que Arda Hendrik me llama mucho Pero claro Mbappé viene Dos partidos seguidos Metiendo 3 y 4 goles Como para quitarlo Pero vamos a poner A Arda en la derecha Y Hendrik Que no estuvo fino Que se gane Minutos saliendo Desde el banquillo Luego ¿Listo? Pues en principio Listo Vamos a cambiar Simplemente Rol de ¿De quién? De Arda Organizador abierto Y listo Sí, yo creo que listo Bueno, y a Rudiger Lo vamos a poner como Defensa Defensa normal Vale, lo de defensa Con toque a Rudiger Se lo tenemos que entrenar Es un rol que Quiero ponerle Vale, pues salió Chicos, partido contra Osasuna Está de los últimos clasificados No, debería haber complicaciones Se acaba el partido Ganamos 1 a 4 A Osasuna La verdad que hemos hecho Un gran partido De nuevo Y nada Pues vamos a ver Los goles, ¿no? ¿Quiénes ha marcado? Pues ha marcado Mbappé ¿Quién va a marcar si no? Ha marcado Mbappé Ha marcado Vinicius, creo Y también lo ha hecho Luka Modric El primer gol de partidora Este es Omni La bola para Vinicius Que aparecía en zonas interiores Le vendía bien el cuerpo Y Copián a la izquierda Conseguía el primero Seguíamos aquí Con una parada Sergio Herrera Vamos a ver esta No la recuerdo yo esta Buena mano Buena mano Estaba bien colocado Ante este disparo de Bellingham Aquí va a llegar el segundo Antes de descanso La de Kylian Mbappé Venía Vinicius Balón para Mbappé Que recibe a Anaria Se gira y gol Se gira Tampoco los defensores Hacen mucho por pararlo Aquí ahora a Guler El turco Que viene el control De Kylian Mbappé Para orientarse a su pierna izquierda Y marcar el tercero Courtois va a hacer una parada Sin más Es un tiro que va al centro Es un tiro que va bastante centrado Es una parada sin más Osasuna iba a meter gol Le iba a hacerlo Brian Zaragoza En esta buena acción En la que Entre Valverde Carvajal No le salta bien ninguno Camavinga da un poco Capaz de tapar el tiro Sergio Herrera Que volvió a tener Una parada aquí importante Está ante Vinicius Aunque está bien colocado Está bien colocado Si le quito mérito A las paradas de Courtois También hay que quitarse La sala de Sergio Herrera Cuando esto ocurre Y aquí buena acción De Modric con Vinicius Esa pared Que acaba con el croata Marcando el cuarto Definitivo gol del partido Bien Bien Otra victoria Otra goleada Que nos permite seguir Cómodamente En la primera posición De la tabla Cero pases clave De Jude Bellingham Si Uy que curioso esto Si Es un mal partido De Bellingham No considero que haya sido Un mal partido De Bellingham Pero Ha sido poco determinante Ah bueno Y ahora me dices Que Bellingham ha estado imparable Porque ha hecho 12 regates Bueno Vale Lo que tu digas crack Ha hecho un mal partido Por los cero pases clave Pero ha hecho un gran partido Por los 12 regates En que quedamos En que quedamos Periodista En que quedamos Ay Eh Dos nuevos roles para canteranos Y para futbolistas Venga vamos a verlo Tenemos a Sierra Rol carrilero Eh Vale Y hay que quitarle uno Este jugador va a ser lateral ¿No? Supongo Pero vamos a mirar La mejor posición de este jugador Es la de lateral izquierda Así que las posiciones de central Eh Los roles de central Eh Perdón Eh Me dan un poco Igual Vale Le voy a seguir dejando Ese entrenamiento Luego el efebre Cambio de posición A medio derecho Vale Y le vamos a meter ahora Un poquito de pierna mala ¿No? Un poquito Un poquito de pierna mala Y por aquí Correa Extremo Eh Puede ser extremo 2 Pero para eso Tendría que quitarle Extremo interior No, no le voy a quitar Extremo interior No, se queda como está Y nuevos roles de futbolistas Esto es el primer equipo Reyes El portero guardameta libro Vale Luego he visto a Alaba Alaba con defensa con toque Ya era hora ¿Qué le vamos a quitar? Le voy a quitar marcador Sí, le voy a quitar marcador De hecho es que No sé por qué Alaba No tiene el rol de defensa con toque Me parece bastante raro ¿Hemos terminado? Diría que sí Mensaje de Luka Modric ¿Qué? Quería darte las gracias Vale, sí, Modric Modric está bastante bien Está bastante bien Y parece que Que ya no baja de media Lo que pasa con estos jugadores Es que llegan a una edad Que ya dejan de bajar de media Lo veíamos el año pasado Que cuando llegan a los 40 Que ves Aquí todavía Modric No tiene 40 No tiene 40 Pero no parece que vaya a bajar ¿No? Bueno, sí Todavía le marca Todavía le marca Que es majada Pero cuando llegue a los 40 En principio dejará de bajar Y se va a mantener En una media bastante alta Porque ahora mismo Sigue en 85 Mejor para nosotros Cuanto más tiempo aguante Pues mejor, oye ¿Qué os digo? Me acaban de parar No sé para qué Hay novedades aquí En los traspasos Sí Sí que hay novedades Ha rechazado la anterior Y aquí ofrecen ya 2.300.000 Ah no, la anterior Eso es de antes No, no Esta está negociada ya 2.300.000 Voy a intentar que sean 2.500.000 ¿Va a valer para algo? Pues al principio no Pero Yo que sé Por lo menos sabemos El precio que tiene el jugador En el mercado Si quiero vender este jugador Son 2.500.000 Otra cosa es que me lo vayan a pagar Por los problemas que hay luego Pero Vamos a ver Yo mi trabajo lo estoy haciendo bien Yo los jugadores de la cantera Que no sirven Los subo para venderlos Mi trabajo lo estoy haciendo bien El problema es que estos jugadores Tienen unos sueldos desproporcionados Y no hay quien los pague Pero yo mi trabajo lo estoy haciendo bien Estamos Fichando un jugador para la cantera Que cuesta 25.000 euros ficharlo Lo subimos al primer equipo No vale para el primer equipo Venta El problema es que no se vende Que no se vende porque el juego está mal hecho Porque le ponen unos sueldos desproporcionados A estos jugadores ¿Vale? Que quede claro eso Que quede claro eso Que yo mi trabajo lo estoy haciendo bien Esto lo puedes hacer con otro equipo Que no sea el Real Madrid Los canteranos no tienen sueldos desproporcionados Y puedes venderlos Si sacan beneficio de la cantera Aquí no Aquí con el Madrid No Porque ponen unos sueldos Que nadie paga Bueno a ver No se cuantos partidos llevo Yo no se si voy a dejar el episodio aquí ¿Cuantos partidos llevo? Llevamos 5 Llevamos 4 partidos Venga vamos a hacer el del Girona Y ya para el siguiente episodio Nos metemos con esa semifinal Y ojo que tenemos rival En los octavos de final de la Champions Es el RB Salzburg Al Burgo Vale vamos a ver aquí Quien ha quedado eliminado Ha quedado eliminado el Lille El PSV El Aston Villa Ha quedado eliminado Contra el Stadebrecht Contra el Stadebrecht El Feyeno no ha quedado eliminado Contra el Liverpool Me he equivocado De un botón Y por aquí Esparta de Praga eliminado El Borussia Dortmund El Borussia Dortmund eliminado Por el Girona Wow El Inter le ha metido 7 al Benfica Y el Atlético se ha cargado al Milan Vale yo me enfrento a Salburgo Yo no sé si esto tiene A ver Salzburgo o Lille Vamos a ver Vamos a ver si esto está bien hecho O no Salzburgo o Lille Que son Décimo Décimo contra el décimo noveno No, no creo que sea así el emparejamiento El emparejamiento debería ser El vigésimo cuarto Esparta de Praga Contra el noveno PSV Eso ha ocurrido así PSV en Monaco Tiene pinta de que es sorteo El Monaco es vigésimo Dijésimo y el décimo noveno Igual lleva ahí alguna relación A ver, Salzburgo o Lille Aston Villa contra el Brest Voy a intentar sacar algún patrón Aston Villa Un décimo Brest décimo séptimo Entonces debería ser Feyeno el Atlético de Madrid Pero no es Feyeno el Atlético de Madrid Es Feyeno el Liverpool Y el Liverpool es Dijésimo segundo Esto tiene toda la pinta Que es sorteo Leverkusen es parte de Praga ¿A cuento de qué? Joder, y esto de moverse Las competiciones No me gusta nada Como le han puesto esto Para moverse por los menús Uff, que desesperación De verdad Que desesperación Cambia para las eliminatorias A ver Girona Dortmund Inter-Benfica Girona Dortmund Inter-Benfica A ver Girona que es décimo cuarto Dortmund Benfica con el Inter Esto no sigue ningún patrón Sí que puede ser Que hayan cogido A los nueve primeros Y los hayan sorteado Contra los nueve segundos Los... Perdón Los ocho primeros Que son estos Y los han emparejado Con los ocho segundos Eso sí puede ser Que lo hayan hecho Pero no sigue el patrón De... Oye, el primero contra el último Segundo contra el penúltimo Y así sucesivamente Vale Y luego para enfrentarnos Con nosotros Tampoco tiene pinta de que Claro No sigue ningún patrón Porque el anterior Ha sido un sorteo Vale, bueno Aquí están los emparejamientos Al Burgos-Real Madrid Liverpool-Bayern de Múnich Cuidado ese Leverkusen-Arsenal También bastante interesante Monaco-Manchester City ¿Y qué más tenemos? Inter-Paris-Ajumé Uff Girona-Juventus-Atlético de Madrid Bologna Y el Barça contra el Brest Joder Lo del Barça Lo del Barça Vale, perfecto Le ha tocado al Brest Bueno, venga Vamos al partido Contra el Girona Para despedir El episodio de hoy ¿Qué pasa? ¿Qué nos cuenta por aquí el Girona? Pues espero que no molesten mucho Rudiger ya está a tope, ¿no? 93 es su altura Bueno, no es 100 Pero 93 es bastante bien Girona no está quizá Para muchas rotaciones Ni para mucha historia No, no es quizá Partido para mucha historia Voy a volver a poner La caba vinga de lateral Es que el tema La caba vinga lateral Es que la caba vinga Es más joven que Mendy Es mejor ya en este punto Que Mendy Y tiene más potencial Que Mendy Evidentemente Dejémoslo así Me llevo a Ceballos Por si acaso Y listos Para enfrentarnos Al Girona En casa Valverde con Vinny Vinny Dentro del área ¿Por qué te ha dado tanto En tirar? No lo sé Está venido Ola para el MAP No hay fuera de juego Pero ola para Gachaniga Vinny que arranca Vinny que se va a meter en el área Vinny Pégale Está rarrando mucho en tirar ¿Qué le pasa? Buena bola de Vinny Para Kylian Kylian dentro del área Oye por favor Podéis Tirar antes Que Gachaniga Se está echando encima Todo el rato Rodrigo Rodrigo Tira Ha tenido que Ha tenido que marcarlo Rodrigo Porque Vinny Y ese MAP Están con la empanada Vinny otra vez Gracias Gracias 2 a 0 2 a 0 Al descanso Y podrían ser más Podrían ser más Si los de arriba Hubiesen estado finos 9 tiros 9 tiros Ha pitado esa falta Cuando el MAP Se estaba yendo Solo hacia la portería Marcará Al palo Kylian 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 Se queda solo Golazo El MAP Se acaba el partido Ganamos 3 a 0 Al Girona En un par de horas Ha sido No de los mejores Y aunque así Metemos 3 goles Ganamos con portería 0 No, no Es que es increíble Lo de este equipo En un mal día Metemos 3 goles En un buen día Metemos 6 O 7 Como ya hemos visto En otros partidos Bien, la verdad Bastante bien Por cierto MAP ha superado ya Los 30 goles Y se empezó a rumorear En comentarios En episodios anteriores Que igual rompe Todos los récords De mis series Y de la vida real También Es que puede ocurrir Es que puede ocurrir Perfectamente Llevamos con este Creo que son 24 jornadas De liga 25 Y llevaba ya Más de 30 goles Si Puede romper Todos los récords Vamos a verlo Antes de acabar Voy a avanzar Vamos a llegar Hasta el partido De la Almería Y ahí Vemos un poquito Todo esto Para cerrar este episodio Valverde Está perfecto Actualización del rol De Hendrik ¿Qué pasa? Ah, cazaboles 2 Eh... Sí, claro Le quitamos el antero móvil 2 Claro Y ahora Hendrik La cosa Eh... Entrenarlo de medio izquierdo Medio derecho Como que no pega, ¿no? Y de MCO tampoco No, no pega nada Hendrik va a ser un jugador De posición única Mira que es muy joven Y tal, pero ¿Qué dónde lo vamos a poner? Lo vamos a meter En una banda Hendrik No No, no lo vamos a meter En una banda ¿Lo voy a seguir entrenando De cazaboles? Pues en principio sí Fijaos que es el entrenamiento Que más rápido le hace subir De valoración Alguno de extremo también Si jugásemos con extremo Sí, sí que Sí que lo entrenaría Como extremo derecho también Pero no es el caso Eh... Nada Nos quedamos con Hendrik Cazaboles total No es un problema tampoco Bueno Es un especialista, ¿no? Vale ¿Algo más que ver? Mmm... Correo electrónico De la junta directiva ¿Qué pasa? Me ha movido un partido De fecha ¿Por qué? No sé si quiero saber por qué Aquí hay algo que ver Teixeira, vale Teixeira Ya hemos dicho que 500.000 Ya 500.000 Me parece una buena cantidad No voy a intentar pedir más No iba a servir de nada tampoco Eh... ¿Podemos continuar? ¿No me paras? Sí, sí me paras Pero... Vale, vale Hay un correo, vale Me paras porque hay un correo Bien, justificado ¿Esto qué es? Eh... No paga lo que he pedido por Plat Bueno, ya había otros equipos Que habían aceptado eso Y Pereira no se va Ya sabía que no iba a irse Pero gracias por avisarme Aparte tenemos aquí más cosas ¿Qué? Roles nuevos Eh... Vale, rol de extremo Vale, rol de extremo 2 Ok Lo sigo dejando con ese entrenamiento Puedo entrenarlo como centrocampista abierto Simplemente para que suba las filigranas Y allá la extremo Eh... Le tengo que quitar algo Le vamos a quitar lateral Porque este jugador ya no es lateral ¿Algo más aquí? Sí, corre a extremo Tengo que quitarle Ah, no, no, no Extremo ya tiene 1 Tiene extremo interior con 2 Listo Nueva posición disponible para Mbappé Vuelve a ser delantero centro Y ahora de repente tiene 93 de media ¿Ha subido de media con esto? O ya estaba en 93 y yo no me había dado cuenta Igual estaba ya en 93 y yo no me había dado cuenta Vale, ahora es delantero centro MCO Medio izquierdo y extremo izquierdo Vale, me falta ahora entrenarle roles Para esas posiciones que tiene nuevas Eh... Como delantero tiene cazagoles Esa que va a utilizar Porque con la táctica necesitamos que el delantero centro sea cazagoles Y luego de MCO Que sea falso 9 Y de medio izquierdo cuando juegue Será extremo interior Vale, eso es el próximo objetivo con Mbappé Conseguirle estos dos nuevos roles Para cuando lo mueva del puesto de delantero ¿Me vas a enseñar algo más? No Ah, pero es que espérate Quedan dos días hasta el partido de la Almería Porque me habían detenido aquí por esto Llegamos al día de la Almería Seis finales de la Copa Equipo de segunda, repito Y con esto lo vamos a dejar Mira, el equipo de la semana con Carvajal, eh Se ha colado Carvajal Rodrigo, Bellingham Vinicius y Mbappé Joder Los cuatro fantásticos y Carvajal ¿Qué más quieres? ¿He visto a Kubarsida de la lateral izquierdo? ¿O estoy yo perdiendo la cabeza? No, no, no estoy perdiendo la cabeza Kubarsida de la lateral izquierdo Vale Eh, algo aquí en los traspasos ¿O estamos ya listos o qué? Nada, aquí en los traspasos Lo que sea se está negociando Vale, bueno Tendré que coger la costumbre De que cada dos por tres Me tengo que estar metiendo los traspasos Para ver si hay algo No me parece lógico No me parece normal Pero eso es a lo que nos tendremos que adaptar Si no es que voy a matar a alguien Chicos, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima Adiós